Dadaísmo, minimalismo y arte pop. ¿Cómo es el arte contemporáneo? Es difícil dar una definición correcta de lo que es el arte contemporáneo en un contexto histórico, ya que mientras algunos especialistas se refieren así a las expresiones de la segunda mitad del siglo XX, otros se remontan a principios de siglo o incluso al siglo XIX, desdibujando los límites con el arte moderno. De lo que podemos estar seguros es de que las escuelas de arte clásicas no entran en esta categoría. Veamos ahora algunos ejemplos. Impresionismo. Fue fundado en París en el siglo XIX como un movimiento alternativo por un grupo de artistas que habían sido rechazados en el gran salón oficial del arte. Tomaron la luz como eje primordial para su creación. Se caracterizaron por trabajar principalmente con colores primarios y secundarios. Su rasgo distintivo es la pincelada corta y juxtapuesta, que parece carecer de sentido si se la aprecia a corta distancia, pero en la lejanía revela formas y nuevos matices. Algunos de sus exponentes más conocidos son Paul Cezanne, Edouard Manet, Claude Monet, y Pierre-Auguste Renoir. Expresionismo. Este movimiento es la vanguardia artística del siglo XX, que tiene su antecedente en el siglo XIX con el impresionismo, pero este le quita el protagonismo a los objetos y se lo da al pensamiento y sentimiento del artista. El expresionismo a su vez se divide en dos grupos, uno formado en la ciudad de Dresde y otro en la ciudad de Munich. En esta corriente, los artistas buscaban plasmar la angustia de la preguerra y su obra más representativa es El Grito. Destacan la forma humana, la perspectiva y las pinceladas bien definidas. Algunos de sus exponentes más conocidos son Edouard Munch, el autor del Grito, Vasily Kandinsky, Georges Ruhol, y Marc Chagall, aunque la obra de este último también está vinculada con el surrealismo y el cubismo. Dadaísmo fue otra vanguardia surgida en el siglo XX en torno a un cabaret suizo llamado Voltaire. En este sitio nace el primer manifiesto dadaísta, de carácter contestatario y sin muchos fundamentos lógicos, sino más bien con ánimo de ir en contra del orden establecido y romper con ciertos cánones artísticos y academicistas que aún seguían rigiendo. En su temática recurren a lo contestatario, a la burla y a la sátira. Estéticamente también rompen con los esquemas establecidos, recurriendo por ejemplo al fotomontaje o al collage con imágenes obtenidas de diferentes medios. Sus exponentes son Tristan Zara, poeta y fundador del movimiento, Marcel Duchamp, Francis Vicavia y Salvador Dalí, quien por la temática y estética de su obra también se alinea dentro del surrealismo. Pop Art Se inicia en la década del 60 del siglo XX. Los artistas pop se caracterizan por tener trazos fuertes, colores contrastantes, saturación y entramados muy visibles. Se servían también de la técnica del collage, haciendo uso de la imaginería de la sociedad del consumo, como lo son por ejemplo los avisos publicitarios en pósters y revistas. Algunos de sus exponentes son Eduardo Paolossi, Richard Hamilton, Nick Wilder y Roy Liechtenstein, siendo este tal vez el más reconocible en la cultura pop actual, gracias a que sus obras tomaban la estética de las viñetas de cómics y actualmente se usan en el diseño de indumentaria y artículos decorativos. Minimalismo Esta corriente artística surge en la segunda mitad de los años 60 y se opone diametralmente al pop, ya que los artistas que se denominan minimalistas estaban hartos del consumo masivo. Se caracteriza por buscar una síntesis formal y conceptual despojando a las obras de todo adorno innecesario, tanto así que muchas ni siquiera tenían un título. Se utilizan objetos mínimos y básicos, se recurre a disposiciones geométricas sencillas y los colores son plenos y básicos. Algunos exponentes del minimalismo son Donald Judd, Sol Leavitt, Dan Flavin y Tony Smith. ¿Quieres aprender más sobre historia del arte? Visita nuestro sitio web educatina.com tiene más de 8.000 vídeos y ejercicios para practicar y mejorar tus conocimientos. También puedes suscribirte a nuestro canal y compartir este vídeo en todas tus redes para ayudarnos a crecer.